¡Aguazo! ¡Aguazo! No se oye nada. ¿Cómo se llama? Bueno, aunque os cueste creerlo, desde aquí, ahora mismo, nos vemos a todos. Aquí, la primera fila, la segunda, la quinta, la décima, hasta atrás, hasta allí, todos los que están por ahí fuera, nos vemos a todos. Y claro, queremos ver aquí, en esta abelilla, se les pone preciosa, todos los brazos y todas las palmas, ¡arriba! Y que se oye, que se oye, que se oye. ¡Eh! 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 ¡ Aquí somos conscientes de que han salido grandes voces y lo vamos a comprobar ahora. Mucha concentración. Lola, 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 Lola. Mucha concentración. Y mucho aire. Lola, Lola, Lola. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Es importante, muy importante que sepáis que ahí en el trombón está Roberto Pachico. Lola, Lola, Lola. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Curiosamente, otro madrileño. Rubén Santos a la batería. La primera vez que estuvimos juntos en un escenario hace más de 22 años. Desde entonces no hemos hecho más que compartir el escenario. Llevo hace unos cuartos años, hace muchos, de Cienfuegos, Cuba. Lola, 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 Lola. Es un placer para nosotros tener dentro del café mexicano al maestro. Fernandito Hurtado, la trompeta. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola. ¡Vamos! 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 También felicito a los años después de nuestra primera intervención al mando de la copa, a la guitarra, Juan Carlos Gimérez, Carlitos Emilio. Gracias. Bueno, y ahí está Pérez, ahí está Pepe, ahí está Raúl, por ahí está Rafa, Renato, Xavi, Rubén, Víctor. Y lo más importante de todo, aunque no lo parezca, lo digamos y suena un tanto demagógico, lo más importante es que aquí estéis vosotros, porque si no estuvierais vosotros, no pintábamos nada. Gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.